Para cerrar este bloque de información, a continuación, le quiero presentar los detalles de un suceso de vandalismo en contra de las oficinas del Sindicato de la Patrulla Fronteriza en Tuxón. Daños que se atribuyen en las redes sociales a los llamados anarquistas. Lo que dicen es un acto de solidaridad con las rebeliones en contra de la policía en todo el país. Las oficinas del Sindicato de Trabajadores de la Patrulla Fronteriza que se encuentra al norte de Tuxón fueron vandalizados, puertas y ventanas rotas como también mensajes en español. Me fui a la oficina. Al llegar, llegué junto con el aguacil y de volada se vio que estaban todos los vidrios quebrados y rayada una de las paredes con el símbolo de anarquía. El presidente del sindicato asegura que el ataque ocurrió el viernes por la noche. Los responsables podrían ser un grupo de anarquistas quienes pintaron una A en la pared y un mensaje en el piso que dice fuera migra. Bueno, sí supimos que hubo un grupo en otras páginas sociales o páginas de red, quién sabe, no estoy muy seguro, de un grupo de anarquistas que están tratando de tomar el crédito porque inclusive al mismo tiempo se me hace que atacaron otra oficina de otro sindicato. Los daños ascienden a varios miles de dólares. Quebraron casi 12 ventanas y nos quebraron toda la puerta y los daños todavía estamos hablando con la aseguranza y están en miles y miles de dólares. Sí se coleccionaron evidencias que estaban ahí en la escena, entonces eso lo están procesando, están revisando las huellas, inclusive hay otras cosas que tuvieron que ver. Se maneja la hipótesis que podría tratarse de grupos en contra de cuerpos policíacos que están operando en todos los Estados Unidos. Lo que es difícil para pensar para mí es, no hay agentes, no están ahí, ¿verdad? Constante, es en otra área, es una oficina del sindicato, no tenemos cosas por decir de la patrulla fronteriza. Gracias. Gracias. Gracias.